Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a la presentación de trabajos de fin de grado, que es una iniciativa del Grupo Universitario de Estudios de Género y Sexualidad. Este grupo empezamos, estábamos ahora mirando la fecha de la primera reunión, la primera reunión fue aquí, en el Espacio Violeta, el 5 de mayo de este año, es decir, que hace muy poquito, yo creo que ha sido intenso también lo que hemos hecho y vivido, porque nos estábamos colocando hace un año intentando recordar cuándo empezó el grupo. El grupo es una iniciativa de estudiantes de grado de trabajo social, y en el que participan gente de diferentes niveles, pero también egresadas y egresados, como quienes están aquí sentados en la mesa. La idea del espacio y del grupo era poder tener un lugar de encuentro que nos permitiera seguir reflexionando, indagando, conociendo, y también haciendo cosas relacionadas con los estudios de género y sexualidad. Y una de las iniciativas que desde el principio se planteó en el grupo, que podían tener mucho interés, era poder presentar los trabajos que en ese momento, cuando comenzamos el grupo, la gente estaba haciendo sobre género y sexualidad, trabajo social y vinculados al grado de trabajo social. Entonces esta es la primera presentación, que espero que no sea la última, y que cada año podamos repetirlas con los trabajos que van saliendo del grado relacionados con esta temática. Y tenemos, no va a presentar Ibel, que estaba también en el cartel, y el Toledo va a presentar un trabajo y no puede estar hoy. Y tenemos en la mesa a Irina, a Raquel, a Tenia y a Javi. Vamos a empezar con Irina, Irina Marrero. El título de su trabajo de fin de grado es Mentoría Social y Adolescencia Trans, una propuesta metodológica desde el trabajo social. El trabajo fue tutorizado por Guasimara Gil y por mí. Y una descripción breve del trabajo que nos va a contar Irina, de lo que se trata de una revisión monográfica, en la que Irina analiza las oportunidades y los desafíos que presenta la Mentoría Social como una metodología de intervención que sirve en el trabajo social aplicado al colectivo de personas adolescentes trans. Se aproxima a esta realidad con un enfoque crítico y además destaca cuáles son los modelos teóricos del trabajo social que podrían ser apropiados para enfocar la intervención desde el punto de vista de la Mentoría. Cuando quieras, Irina. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, nos hace un montón de ilusión poder estar presentando los trabajos, saber que a lo mejor no se van a quedar en un PDF de 60 páginas en un depósito digital de la universidad y poder dar un poquito a conocer todo lo que hemos hecho. Y hoy además tenemos una idea de contar los trabajos de una manera un poco más como un proceso. No solo venir a transmitirles una información, sino a, oye, ¿y cómo se me ocurrió esto? ¿Qué ideas tuve en el proceso? ¿Y con qué concluyo como persona después de haber hecho el trabajo? Porque al final yo creo que hay mucho crecimiento personal desde un trabajo de fin de grado. Mi trabajo en concreto yo diría que empezó con un audio, un audio que le mandé a Noé, una de mis tutoras, ¿no? Haciendo un curso suyo externo a la universidad, Infancia y Adolescencia Trans, se me ocurrió, oye, pues las necesidades que estoy viendo aquí, a lo mejor la mentoría social es una buena idea para abordarla. Entonces, claro, una delegada, que te da los contactos de los profes, le mandó tímidamente un audio. Hola, no, espero no molestarte. Mira que he pensado esto, que ahora tengo que hacer el TFG, y bueno, ¿y tú crees que la mentoría social con los adolescentes trans... Bueno, sí, tú que eres una experta en el tema, ¿tú qué piensas? Me envías tímidamente el mensaje. Y bueno, pues Noé me respondió muy contenta que a ella le parecía muy buena idea, que lo había valorado, que incluso a un chico de años anteriores le había recomendado hacerse una formación en mentoría de cara a trabajar con personas trans. Y así empezó un poco todo, ¿no? Así y engañando a Aguasi para que también fuera mi tutora. Ya que por movidas de contratos que no pienso explicar en la posición, es un poco complicada la tutorización en la universidad, ¿no? Y gracias a ellas empecé este camino con este trabajo y este tema. Ahora les voy a hablar de algo que no sale en el trabajo, pero que es súper importante, que entiendan la idea, ¿vale? Entonces, normalmente vamos por la vida pensando que los actos tienen consecuencias. Y yo vengo y digo, mentira, eso no es así. Y me dirán, ¿cómo que mentira? Vale, pues vamos a imaginarnos que vamos por la calle y nos encontramos un gato negro, ¿no? Si yo fuera por la calle y me encontrara un gato negro, mi reacción sería algo así como, ay, un gatito, qué lindo. Vale. Pero si fuera caminando por la calle con mi hermano pequeño, que es a veces con los gatos, vería al gato negro y le diría, ay, no, un gato, fuera. Y una tercera persona que fuera andando por la calle, a lo mejor va el gato negro, se lleva la mano a la frente y dice, voy a tener mala suerte todo el día, es que porque a mí, es que lo sabía, es que ahora me va a ir todo mal, ¿no? Creyendo que la criatura le va a dar mala suerte. Ha habido un acto y tres consecuencias. No ha habido acción-reacción, ha habido muchas reacciones. ¿Por qué? Bueno, pues a eso me refiero con el gato negro de Ellis. Ellis era un psicólogo que introdujo una teoría que todo el que haya estudiado un poquito de psicología conocerá, que es el esquema A, B, C. En inglés tiene más sentido porque belief es creencias, pero en español nos conformamos con que las tres primeras letras del abecedario son fáciles de recordar. Él explica cómo, ante un evento activador, como es encontrarnos a un gato negro por la calle, se activa el sistema de creencias de las personas. Y en base a ese sistema de creencias, se genera una u otra consecuencia. Esto es súper importante en el trabajo. ¿Por qué? Porque, aunque yo en el ejemplo que he planteado, hay un sistema de creencias muy individual y muy particular, yo vengo a decir que también hay ciertos sistemas de creencias que compartimos todos. Uno que a todos se nos enseña. En la televisión, en lo que hablamos, en lo que leemos, en lo que escuchamos. Si vamos creciendo, estamos en un sistema que nos enseña unas determinadas creencias. Y que a menos que tengamos la oportunidad de estudiar, reflexionar, pensar y desafiar ese sistema de creencias, pues todos tenemos un poco automático. Esto, cuando nos vamos a la realidad del trabajo social, tiene mucho que ver. Porque si yo estoy ante un caso, da igual cual sea, mi sistema de creencias va a influir en cómo intervengo con este caso. Y de eso, en realidad, va buena parte de mi trabajo. De cómo miramos las cosas. Y concretamente, de cómo miramos lo trans. Ahora sí vuelvo al trabajo, una vez he hablado del gato. Que me tenía muchas ganas. Esta es mi primera pregunta de investigación. Mi trabajo es una revisión monográfica. Eso significa que yo cojo literatura existente, documentos y cualquier tipo de fuente de información que ya exista. Y, pues, analizándolos, intento generar algo nuevo. Para eso, me guío por unas preguntas de investigación en base a lo que quiero conseguir. Entonces, claro, si yo quiero hacer una propuesta metodológica para intervenir con un colectivo, lo mínimo será conocer la realidad del colectivo. Y en eso me fui a buscar qué caracterizaba a lo trans, qué caracterizaba a la adolescencia trans. Lo primero que encontré fue una contraposición de paradigmas. Hay una creencia muy extendida, que es el paradigma de la patologización, de que las personas trans, por así decirlo, están rotas. Una persona trans, una persona que no se identifica con el género que se asignó a nacer, tiene como una especie de discordancia entre cuerpo y mente, y ese no coincidir le genera un malestar muy grande. Eso es lo que defiende este paradigma, el paradigma de la patologización, que lo trata básicamente como si fuera un problema, una enfermedad. Hasta hace poco estaba incluida la transexualidad como enfermedad, en manuales de psiquiatría muy famosos y con muchísima potencia. Y entiende como que el malestar viene de dentro, de la persona. Y además propone que si, pues mediante una serie de tratamientos hormonales, operaciones, podemos reajustar su cuerpo, su cuerpo y su mente pasan a ser coherentes y entonces se arregla el malestar. Frente a esto hay otro paradigma, una manera distinta de mirar las cosas, en la que entienden que el problema no viene de dentro, sino de fuera. De que vivimos en una sociedad en la que hay transfobia, en la que realmente cualquier persona que se sale del canon del sistema, de ese sistema de creencias compartidos que tenemos, tiene una serie de sanciones sociales. Y estas sanciones no permiten a las personas vivir. El caso de las personas trans es que rompen con esta norma de una manera muy violenta. Tan violenta que no pueden encontrar su lugar en el sistema. Entendamos cosas como que para ir al baño necesitan un género. Todo para tener un carné en la biblioteca, para lo que te imagines está metido el género. En cómo te vistes, en cómo hablas, en cómo puedes ser, en qué vas a estudiar. Y cuando rompes con algo que está tan impregnado en toda nuestra realidad, pues acabas bajo una serie de presiones muy grandes. Este paradigma lo que nos propone es que lo que hay que cambiar es el sistema. Que la transfobia es el problema. Que estas personas aprenden a odiarse porque no coinciden con el sistema y porque se les enseña a odiarse. Evidentemente, si hacemos una intervención desde un paradigma o de otro, nuestras soluciones o nuestras propuestas de intervención van a ser muy distintas. Otro matiz muy interesante que conocí haciendo el trabajo es el de persona trans o experiencia trans. ¿Es trans una tipología de persona o hay personas que viven una experiencia trans? Antes les decía una definición muy básica de persona que no se identifica con el género con el que se le asignó al nacer. Sin embargo, esta definición, que es la definición de experiencia, es una que me parece muchísimo más adecuada para abordar el tema. Porque lo vamos a mirar de otra manera y mirándolo y conceptualizándolo de otra manera, también vamos a actuar de una manera distinta. Entonces, además, un matiz que me gusta mucho de esta definición, es que explica cómo están buscando un bienestar mayor en su tránsito. Además, ya no es solo lo trans, es que si vamos a ver la adolescencia en nuestro sistema, también está bastante maltratada. El otro día estaba haciendo un taller aquí mismo y le pedí al público, díganme una palabra que asocien con la adolescencia, solo una. Podrían haber dicho creatividad, podrían haber dicho caos, podrían haber dicho que los adolescentes son guapos, podrían haber dicho cualquier cosa. Pero no dijeron cualquier cosa, sino que prácticamente todos fueron en una línea de que hay descontrol, rebeldía, desafío a la autoridad, caos, inestabilidad. Tenemos una visión súper dura de la adolescencia en nuestra sociedad y eso también impone una serie de presiones. Pero es que además, toda nuestra sociedad está construida por y para adultos. Explicaba el adultocentrismo, que es este sistema en el que vivimos, en el que, claro, piensa un adulto que se enfada y que actúa de una manera muy irresponsable. ¿Qué se le dirá? Pues se le señalará por el dedo y le dirá, te estás comportando como un niño. Claro, porque los niños hacen las cosas mal y los adultos hacen las cosas bien. También, simbólicamente, los adultos en nuestra sociedad, la adultez, es lo deseable, es lo bueno, es lo maduro, como si todos los adultos fueran súper estables emocionalmente, responsables y encarnarán la perfección, lo que se debe ser. También a nivel material, un adulto tiene acceso al salario, puede permitir o no a una menor edad trabajar y conseguir el dinero que necesita para hacer vida, porque en nuestra sociedad sin dinero, ¿qué haces? E incluso tienen la potestad de regular cómo es nuestro cuerpo, si te haces o no un tatuaje, si te haces o no un piercing, si puedes hacer estas prácticas o no, tienen ese derecho, ¿no? Tienen derecho a, ah, pues no te llevo al cole si van a dar una charla de eso, ¿no? Y cosas como echar a una persona de casa, porque no se corresponde con lo que tú piensas, porque tienen una orientación sexual distinta, los adultos tienen un poder tremendo en esta sociedad y es algo que afecta en la adolescencia. Ya cuando juntamos un poquito, pues, ambos colectivos, realmente se dan muchas más particularidades que hoy no me va a dar tiempo de explicar, pero encontramos ciertas necesidades en este colectivo, ¿vale? Como una necesidad de tiempo para pensarse, de tener voz, ser escuchada, de tener espacios seguros, que allá donde van no encuentran. Los colegios o institutos son lugares hostiles. La mayoría de sitios, incluso muchas veces sus propias casas, acaban siendo lugares hostiles. Y, pues, no tienen normalmente el reconocimiento que necesitan, tampoco tienen la información como para orientarse, acaban acudiendo a internet para descubrir las cosas porque en su entorno no encuentran de dónde conseguirlas. Y yo pensé, bueno, pues, creo que la mentoría, que se la explicaré un poco mejor después, podría responder a muchas de estas necesidades. Una vez, pues, ya conocí un poco mejor la realidad con la que tendría que intervenir, pase a plantearme, ¿vale? Y, entonces, ¿la mentoría social es una buena idea para esto? Vale, pues, en el momento de contarles qué es la mentoría social, ¿no? La mentoría social es una metodología de intervención. Como metodología de intervención se caracteriza porque la intervención se realiza normalmente en pareja. Una pareja formada por una persona voluntaria, que es la persona mentora, que va a acompañar a la otra, la persona mentorada, que suele ser una persona en riesgo de exclusión social o con algún tipo de carencia en habilidades sociales, pues, algo que lo coloca en una situación de vulnerabilidad y que se tiene que trabajar con la persona. Pero, además, yo siempre digo, es una relación a tres, porque, al contrario que una relación que se crea de manera natural y, pues, simplemente nos vamos conociendo, hay una persona supervisando y controlando que la situación siempre evolucione de manera positiva, sana, atendiendo las necesidades de las dos personas de la pareja, dándoles recursos. Eso lo que garantiza es que es un espacio de seguridad. Pero la relación que se da entre la persona mentora y la mentorada realmente es una relación real. se van conociendo, van creando un vínculo y este vínculo, este espacio seguro que se está creando en la relación es lo que va a hacer progresar a la persona. Eso es como el motor de cambio, el tener una persona que te escucha, que te invita a pensar, a reflexionar. Con esto, pues, se pretende mucho dar ese espacio a la persona adolescente trans de tener un lugar donde hablar, donde ser escuchada, donde pensarse. Es un poco la combinación que se propone. Y un factor importante también es que los mentores reciben formación. Si no recibieran formación, no estaríamos en un caso de relación de mentoría, porque tienen que estar preparados para atender las necesidades de la persona a la que acompañan. Vale. Todo esto yo lo quise relacionar, bueno, y lo debía relacionar con el trabajo social, pero lo quise hacer también desde los modelos. Fue una recomendación que me hicieron mis tutoras y yo estuve muy de acuerdo con ellas en que sí, que era muy importante relacionarlo. Y estos son como los tres modelos con los que más encontré afinidad, vamos a decir, tanto para el colectivo como para la mentoría en sí misma, la mentoría social. Los modelos teóricos son una especie de guías de intervención y tienen otra vez mucho que ver con el gato del que les hablé hace siete minutos. ¿Vale? Que es cómo miramos el problema, cómo miramos la realidad social y por tanto, cómo respondemos ante ella. En el modelo humanista se entiende a la persona como protagonista de su proceso. Que hay que respetarla, que hay que trabajar sobre sus potencialidades, que tenemos que tener en cuenta que tiene la capacidad de cambio y tenemos que creer en ella y respetarla. Es un modelo muy bonito que caracteriza mucho al trabajo social como sus valores. Y la mentoría social es muy humanista. Tiene esa esencia de respetamos a la persona como es, no la obligamos a ir por donde nosotros queramos, no somos paternalistas. No, le dejamos que ella elija su camino, que ella marque el ritmo y la tratamos siempre con respeto, como a una persona al completo. El modelo sistémico de redes. El modelo sistémico tiene mucho que ver sobre todo con la familia, con el sistema familiar. Es muy importante, en los casos de personas trans, la familia puede ser tanto el principal factor de protección como el de riesgo. O sea, si te apoya tu familia, pues vas a tener una realidad muchísimo más favorable que si no te apoyan y son una fuente de malestar. Sobre todo cuando falla la familia, se hace muy necesario encontrar otras redes de apoyo. Las redes de apoyo nos las podemos imaginar de muchas maneras. Pueden ser amigos nuestros, pueden ser unos profesores que nos apoyen, puede ser que estoy en el equipo de fútbol del barrio y el entrenador está ahí para lo que necesitemos. Son personas que en nuestra vida nos van a apoyar y nos van a ayudar a salir adelante. La mentoría lo que propone es que metamos artificialmente a una persona en estas redes de apoyo. En su momento, uno de los ponentes de la charla en la que yo conocí la mentoría lo llamó constelaciones de afecto. Yo me enamoré del concepto al punto de que todo el PowerPoint tiene un fondo de estrellitas. Porque me pareció precioso imaginarme a la persona en el centro y cómo las estrellitas conectaban a las personas importantes de su vida. Es crear una constelación artificial que podría quedarse ahí durante la duración del proyecto pero a lo mejor podría quedarse ahí para toda la vida. Y la verdad que esa imagen se me fijó y me ha hecho recordar esto hasta hoy. Finalmente, el modelo crítico es la feminista. El modelo crítico es ese modelo que nos dice vamos a ver si tú intervienes solo con la persona y ves el problema solo en la persona solo estás poniendo parches. Porque si todas estas personas tienen este mismo problema es porque hay un sistema que está reproduciendo este problema que está permitiendo que este problema se dé que está fomentando que esto ocurra. Este es el modelo que nos invita a decir oye, dejamos de pensar por qué hay personas trans y empezamos a pensar por qué hay transfobia y cómo la combatimos. Porque hasta que no cambiemos el sistema esto no va a dejar de pasar. Al modelo crítico pues tenemos que sumarle los aportes transfeministas para tener un enfoque con toda la teoría que se ha producido al respecto que no ha nacido exclusivamente desde el trabajo social pero que sí que es muy importante incorporar en cualquier intervención. Lo que se habla de que todos los proyectos tengan perspectiva de género pues también una perspectiva transfeminista es muy importante. La mentoría no tiene realmente en su esencia como técnica este modelo muy en cuenta. Mi aporte con el trabajo es que hay que tenerla en cuenta y que es perfectamente integrable en el diseño de las intervenciones. Bueno, ya vamos llegando al final, chicos. Vale. Mis conclusiones en el trabajo aparte de unas que vamos a exponer más tarde porque ensayando hemos dicho ¡Ah, yo también tengo esa conclusión! ¡Ah, yo también la tengo! Pues, a ver la mentoría me parece que es una buena metodología para utilizar en este contexto que tiene muchas oportunidades también tiene algunos riesgos por supuesto ¿no? Como pues el sistema social en el que vivimos no es ajeno a nadie y no tiene un enfoque realmente crítico en su diseño pero puede incorporarse tiene muchas oportunidades tiene muchas fortalezas y sería una buena herramienta que el trabajo social puede incorporar. Y una conclusión que esta ya es casi más personal que académica es que lo trans en realidad no es ajeno a nadie sí, yo no soy trans pero yo he sufrido lo que es la norma de género cualquier persona puede identificarse con alguna vez que un chico que jugó con una muñeca y se burlaron de él alguien que se vistió de una manera distinta y le miraron mal hay miles de pequeñas cosas o grandes cosas en las que la norma de género nos ha castigado y nos ha probablemente obligado a encardilarnos en un camino predefinido de lo que debe ser y si no lo hacías estás desafiando constantemente hay preguntas constantemente lo trans solo representa la mayor ruptura pero luchar contra la transfobia sería bueno para todos para todas las personas que sean más normativas o menos todas encontrarían más paz si lucháramos contra el sistema y hasta aquí mi exposición ahora las preguntas las dejamos para el final vale que hacemos una ronda gracias Irina ahora seguimos con Raquel García el título de su trabajo de fin de grado es la persecución actual como fruto del capitalismo neoliberal y patriarcado sistema reproductor y generador de desigualdades sociales la tutora de su trabajo fue María Eugenia Cardenal y el trabajo de Raquel tiene como finalidad analizar la prostitución actual desde las perspectivas abolicionistas y pro-derechos y para ello se destacan las líneas principales de cada uno de los discursos y se profundiza en cómo se relaciona la prostitución con las estructuras de poder que reen las sociedades contemporáneas estas son el capitalismo neoliberal y el patriarcado cuando quieras Raquel muchas gracias por venir yo soy Raquel y hoy voy a compartir con ustedes una pequeña parte de mi trabajo porque la verdad que es un trabajo bastante grande y no lo voy a tener aquí toda la tarde entonces el título como ya he dicho no, es súper sencillo te lo puedes aprender enseguida que es la prostitución actual como fruto del capitalismo neoliberal y el patriarcado sistema reproductor y generador de desigualdades sociales muy fácil como Irina yo voy a explicar cómo yo llegué a hacer este trabajo pues yo me empecé a interesar sobre el tema de la prostitución en los primeros años de la carrera con una serie de charlas no sé si la recuerdan y yo quería indagar un poco más hasta que dije bueno pues voy a hacer mis prácticas en una entidad que trabaje en contextos de prostitución e intervenga en situaciones de trata con fines de explotación sexual gracias a mis prácticas yo pude conocer muchísimas historias y realidades diferentes y empecé a indagar un poco más a nivel teórico yo vi que me quedaba corta que quería saber mucho más y dije pues voy a aprovechar y hago mi trabajo sobre esto entonces cuando yo tengo que encontrarme con mi tutora y proponerle que era lo que yo quería hacer leo muy rápidamente los textos que conseguí durante las prácticas y le digo yo quiero analizar la prostitución actual dejando la al margen de lo que son los delitos de tráfico y trata pero desde un punto de vista feminista y así es como yo determino mi pregunta de investigación general que es como es analizada la prostitución y la literatura feminista actual en ese mismo momento yo le enseño esa poquita bibliografía que tenía y le digo un poco de lo que yo quiero hablar y ella me dice algo así como esto no es literal porque fue hace mucho pero como está muy bien pero si tú quieres hablar de qué es lo que se dice del feminismo sobre la prostitución tienes que hacerlo desde los diferentes discursos no puedes hacerlo solo de uno y yo no recuerdo qué dije pero mi cabeza fue hay distintos discursos sobre la prostitución en el feminismo y así yo me di de bruce contra el gran debate feminista que hay sobre la prostitución y surgió nació mi pregunta de investigación específica la primera que es cuál es la diferencia entre el abolicionismo y el pro-derecho para que se hagan una idea yo se lo conocía el discurso abolicionista ahora creo que es el más extendido y el que más se da a conocer y del que más se habla mis dos preguntas de investigación específica yo las determiné porque dije si quiero saber cómo funciona y se desarrolla la prostitución hoy en día debería saber qué relación tiene con esas estructuras que ejercen el poder y dominio sobre la sociedad y por eso tengo un apartado en concreto del capitalismo neoliberal y otro del patriarcado como no vale ahora voy a contestar muy brevemente a esas tres preguntas pero antes quería puntualizar que cuando yo me refiero a personas que se encuentran en concepto de prostitución o que se dedican a la prostitución me refiero tanto a mujeres cis como mujeres trans en mi trabajo yo no niego que exista la prostitución masculina pero no la estudié y por eso no la nombro vale para un poco no hacerme un lío porque yo tuve que leer muchísimo antes de que esto surgiese hacerme un lío con la diferencia yo lo que hice fue determinar esas dimensiones la primera está relacionada con cómo es percibida la prostitución para el abolicionismo la prostitución es siempre una violencia contra las mujeres y una forma de esclavitud sexual mientras que desde el progreso la prostitución ya se habla de trabajo sexual que es un intercambio consensuado de sexo por dinero cuando el intercambio se da con algún tipo de coacción ya no se habla de trabajo sexual ya se está hablando de esclavitud sexual de violencia sexual o de agresión sexual desde el progreso se dice que la prostitución es un trabajo como otra cualquiera y que el no legalizarlo lo que hace es vulnerar los derechos sociales y laborales de las personas que se dedican a ella en la segunda dimensión que es la del cuerpo desde el abolicionismo se dice que la prostitución lo que hace es vender el cuerpo de las mujeres convertirlas en meros objetos sexuales de consumo que son básicamente mercancía y que se dice desde el progreso pues que las personas que se dedican a la prostitución lo que hace es utilizar su energía sexual y sus partes sexuales como una herramienta de trabajo y que el que exista dinero de por medio no significa que esté siendo cosificado porque para que eso se dé no se tiene que tener en cuenta ni su propia autonomía ni sus decisiones ni las aspiraciones de estas mujeres en cuanto a la tercera dimensión que ya es como es concebida directamente las mujeres desde el abolicionismo las mujeres siempre son supervivientes y víctimas de las violencias machistas y del patriarcado y desde el pro-derecho son trabajadoras sexuales las cuales se le deben garantizar como cualquier otro trabajador sus derechos laborales fundamentales derechos como ejercer en condiciones dignas de trabajo derecho a la seguridad social derecho a prestaciones si te encuentras en una situación de incapacidad o desempleo otra diferencia es que desde el abolicionismo no se hace ninguna distinción entre la prostitución y los delitos de tráfico y trata con fines de explotación sexual por eso su fin último es que la prostitución sea abolida que desaparezca mientras que desde el pro-derecho no es que se niegue esos delitos ni se niega la prostitución lo que hacen es desvincular el trabajo sexual de esos delitos la última dimensión ya está relacionada con las personas que consumen prostitución desde el abolicionismo estas personas son prostituidores y puteros los cuales deben ser penados por ley porque son una gran parte del problema y desde el pro-derecho los consumidores son clientes que son necesarios para que las trabajadoras sexuales obtengan ingresos económicos como cualquier otro negocio o como cualquier otro servicio vale para la segunda pregunta que es la relacionada con el vínculo que existe entre el capitalismo neoliberal o el nuevo capitalismo y la prostitución voy a utilizar el concepto de industria del sexo la prostitución a finales del siglo XX o así se convierte en el negocio más rentable de la industria del sexo esta industria está formada por macro burdeles por locales estrictis por la pornografía por hoteles por karaoke por un montón de cosas ¿qué se dice el heterabolicionismo sobre esta relación? pues se considera que las nuevas sociedades capitalistas neoliberales en las que todo lo que puede generar algún tipo de beneficio se mercantiliza y se privatiza y en las que la industria del sexo es una de las mayores fuentes de ingresos es algo que da mucho dinero a los estados pues se considera que estas sociedades son un peligro tanto para las mujeres como para la ciudadanía en general ¿por qué? pues resumí aquí los motivos el primer motivo es que porque las mujeres son vistas exclusivamente como mercancía y son expulsadas de sus países para ser prostituidas esto se debe a que en las nuevas sociedades se abren las fronteras para facilitar el flujo de capitales y de mercancías otro motivo porque esto es un peligro es porque aumenta la demanda prostitucional esto implica según el abolicionismo que aumentaría también la trata de mujeres con fin de explotación sexual otro motivo es que incrementa las desigualdades sociales y las situaciones de pobreza y vulnerabilidad con el fin de que los negocios criminales se fortalezcan como siendo ellos los que ofrecen puestos de trabajo esclavistas como es para el abolicionismo la prostitución otro motivo es que también favorece la economía criminal la prostitución sigue siendo ilegal o alegal en muchos países y el último es que legitima y refuerza la prostitución pues al formar parte de una gran industria que da mucho dinero se acepta más socialmente y tiene mucha más presencia pero que dicen desde el pro-derecho pues desde el pro-derecho lo que se dice es que en estas nuevas sociedades lo que le da valor a una persona es que trabaja es que sea trabajadora pero la labor de las trabajadoras sexuales a pesar de la cantidad de dinero que genera ya vimos que la industria del sexo genera muchísimo dinero su labor sigue siendo perseguida estigmatizada y prohibida en muchísimos países esto que implica pues en países como por ejemplo en España que aquí es a legal pues implica que a estas mujeres se les vulnera una serie de derechos laborales como los que dije antes y un poco más a esos le sumamos el derecho a la negociación colectiva derecho a la sindicalización derecho a la huelga y también implica otra cosa y es que estas mujeres se vean obligadas a ejercer en condiciones precarias e insalubres condiciones en las que no tienen un sueldo fijo pueden cobrar menos de lo que se ha acordado no pueden tener vacaciones ni tiempo libre pueden tener jornadas laborales muy largas ¿qué pasa cuando las mujeres trabajadoras sexuales son migrantes? algo que se da en un gran porcentaje de los casos pues que ya no solo son discriminadas por la labor que ejercen sino también por su país de origen pues vamos a seguir con el ejemplo de España una de las formas más habituales de regularizar tu situación administrativa es a través de un contrato de trabajo el cual si te dedicas a la prostitución no puedes conseguir entonces tenemos que a estos derechos laborales se le sumaría la vulneración de otra serie de derechos que son los recogidos por la ley de extranjería de nuestro país que son derecho a circular libremente por el territorio español a ser escuchada por la administración de reunión y manifestación a la educación obligatoria a la reagrupación familiar a prestaciones y servicios generales y específicos a todo eso le sumamos que debido a la falta de flexibilidad y a la dureza de estas leyes de extranjería debido al control que hay de las rutas migratorias y debido al cierre de fronteras estas mujeres se ven obligadas a recurrir a redes organizadas para poder desplazarse y encima una vez en el país de origen en el país destino son perseguidas todo el tiempo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y son amenazadas con ser expulsadas vale ya vamos a la última pregunta que es la relación entre el patriarcado y el sistema prostitucional actual de este vínculo ambas perspectivas coinciden en que el patriarcado utiliza la prostitución para ejercer control sobre las mujeres y sobre la sexualidad pero lo explican de forma distinta desde el abolicionismo se dice que el patriarcado normaliza legitima y aumenta la industria del sexo con la finalidad con la única finalidad de que los hombres tengan un espacio en el que poder acceder a los cuerpos de las mujeres siempre que lo requieran y un lugar en el que poder dar rienda suelta a esos rasgos de la masculinidad hegemónica que son aprendidos por por las instituciones patriarcales pero que han ido perdiendo fuerza y se han venido cuestionando con la aparición del feminismo ¿qué se dice desde el progreso? pues que ese control lo ejerce el patriarcado creando un estigma un estigma que recae sobre las trabajadoras sexuales convirtiendo a estas y todo lo que tiene que ver con ellas en las malas mujeres esto se hace con dos finalidades por un lado que el resto de mujeres quieran alejarse de lo que significa ese estigma entonces que se comporte como debe comportarse una buena mujer para que no sean consideradas lo contrario y por otro lado que las trabajadoras sexuales se avergüencen de su profesión se avergüencen de su profesión y ejercen a escondida para que no recaigan sobre ellas las consecuencias de esta etiqueta consecuencias como las que hemos visto persecución policial discriminación por parte de autoridades tratos violentos por parte del resto de la ciudadanía vale ya para terminar me gustaría decirles que uno de los objetivos principales de mi trabajo es porque yo creo que como ciudadanas y ciudadanos y como ya o futuras profesionales del ámbito social debemos tener en cuenta y saber que en prostitución como en cualquier otro tipo de sector existen tantas realidades historias y puntos de vista como personas y por eso tenemos que tener acceso y conocer escritos y textos que den evidencia de esto que den evidencia de que existen diferentes discursos que existen diferentes perspectivas y que no es una realidad única y que hay muchas y que no todas quieren lo mismo para sus vidas y también sobre todo escritos y textos que den voz a las únicas y verdaderas protagonistas que en este caso son las mujeres que se dedican a la prostitución ya por último me gustaría decir que yo considero imprescindible que tanto desde el trabajo social como desde las entidades las instituciones y sobre todo desde el Estado se creen y se desarrollen alternativas y acciones que permitan que estas mujeres tengan el nivel de vida no solo ya que se merecen sino por lo que tienen derecho por ser personas básicamente no trabajando con ellas exclusivamente si ellas vienen lo requieren y lo desean sino sobre todo con la sociedad para que ese estigma y esos prejuicios desaparezcan y para que se modifiquen o directamente se destruyan esas leyes que lo único que están haciendo es ponerlas en peligro y agravar su situación muchas gracias muchas gracias Raquel aquí como ven vamos creciéndonos ¿no? ¿no? bueno el título de su trabajo defiende grado es la sexualidad en las personas adultas mayores que fue tutorizado por José Carlos y el trabajo de Atenia tiene como objetivo conocer los aspectos relacionados con la sexualidad de las personas adultas mayores en el ámbito social personal y desde la perspectiva del trabajo social para ello se muestran los conceptos básicos como la sexualidad y se profundiza en los mitos la visión social sobre la sexualidad en mayores la perspectiva histórica y la asociación entre sexualidad y calidad de vida cuando quieras yo soy Atenia discúlpenme si me pongo a tose dentro de un rato porque estoy muy mala yo lo dije casi no vengo porque llevo una semana afónica entonces a ver mi trabajo que realmente hice es sobre la sexualidad en las personas adultas mayores gracias pero en realidad mi primer trabajo iba sobre la exclusión social de las personas adultas mayores que tiene que ver más con el trabajo social aunque ya les explicaré que en verdad no es así es muy es muy lento a ver yo empecé haciéndolo sobre la exclusión social pero ¿qué pasa? que yo quería expresar como estas personas las personas mayores se iban viendo cada vez más retardadas por la sociedad actual por ejemplo las redes sociales los móviles hubo una noticia hace unos meses cuando yo empecé el el TFG que decía que cosas tan esenciales como los prospectos de los medicamentos iban a ponerlos con un QR y claro yo pensaba que va a ser mi abuela que no tiene ni siquiera teléfono para llamar a nadie tiene el de casa ¿qué va a ser ella? para poder leer cuáles son las indicaciones para tomar sus medicamentos cuando no se lo dicen o los efectos secundarios que tendría el medicamento entonces quería hacerlo sobre eso pero ¿qué pasa? que como suele pasar cuando empiezas un TFG te encuentras con una pared muy grande y te estapas contra ella y aparte de eso existen los profesores que te dicen vale pero céntramelo más céntramelo más y tú dices pero es que no quiero centrarlo más quiero darte una perspectiva mi perspectiva sobre lo que está pasando de una forma generalizada pero puntuando algunos temas pues no al final no fue así y acabé con ansiedad y dejé el TFG entonces hablando con Javi un día claro yo lo único que sabía es que quería hacerlo sobre las personas mayores porque ese siempre siempre ha sido mi tema desde que empecé la carrera siempre he dicho que mi vocación es trabajar con personas mayores gracias personas adultas mayores perdón entonces un día hablando con Javi me hizo una lluvia de ideas y me dijo un montón de temas y yo me volví loca y no sabía qué elegir entonces me puse a pensar y dije coño la sexualidad las personas mayores nunca he oído hablar a alguien de la sexualidad en los mayores de forma abierta sin suprimir sus relaciones o sus pensamientos sus sentimientos y sin poner un mal adjetivo detrás entonces decidí hacer el trabajo sobre la sexualidad y gracias a Dios que lo hice porque fue una experiencia inolvidable una vez que yo vi que ya tenía el tema dije vale tengo que generar unas preguntas de investigación qué es lo que quiero hacer yo qué es lo que quiero decir entonces se me ocurrió la brillante idea de decir vale pues el objetivo principal como es de forma generalizada va a ser investigar sobre la sexualidad de las personas adultas mayores y lo dejé muy abierto ¿qué pasa? que yo empecé a a ver sobre la sexualidad empecé a a investigar de una forma muy abierta muy general y no me gustó porque claro la sexualidad obviamente es algo que he debatido en todas las edades pero sobre todo más en las personas mayores entonces me remonté a un libro de la biblioteca de 1940 o 60 y algo así igual era de los 90 de uno no no era de de un montón de autores franceses y del norte que decían que la sexualidad era sinónimo de problemas siempre que era el principio de todos los males que que las personas vivimos pero claro en este mismo libro existían unas autoras mujeres que decían que no que le daban una patada en el culo a todos esos autores masculinos y les decían que la sexualidad es algo tan fundamental en nosotros que es imposible que sea un generador de problemas entonces durante la investigación fui viendo como la conceptualidad de de la sexualidad iba siendo debatida y matebatida y matebatida sobre todo por hombres que claro son los que tienen voz para hablar libremente sobre la sexualidad pero en cambio las mujeres no se veía tanto en primer lugar hay que decir que la sexualidad se desarrolla según se va desarrollando la mentalidad de la sociedad es un concepto regulado socialmente entonces por ejemplo aquí la sexualidad se ve de una manera a lo mejor más libre de lo que se ve en China por ejemplo que no son o sea no tienen las mismas costumbres que nosotros no tienen las mismas culturas entonces se ven diferentes en cada una de esas culturas se le asignan unas actividades diferenciadas entre hombres y mujeres que están muy arraigadas a sus costumbres ¿qué pasa? que entonces por culpa de que hay una gran diversidad de culturas y de sociedades no se puede decir que hay un código de valores sexuales universal es decir que cada uno tiene sus propios prejuicios sus propias formas de ser y de expresar su sexualidad vale la sexualidad en realidad tiene un aspecto un como se dice una amplitud mayor de lo que realmente la sociedad piensa y del valor que se le da a la sexualidad ¿por qué? porque la sexualidad no es sexo solamente la sexualidad es nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestro cuerpo nuestras relaciones con las demás personas ¿qué pasa? que todas esas cosas son parte fundamental para que nosotros tengamos una identidad sexual para que vaya evolucionando según vamos creciendo porque la sexualidad no solo está presente en la adultez que pueden ser adultos jóvenes o adultos más mayores sino que está desde que nacemos hasta que morimos nacemos siendo seres sexuales y morimos siendo seres sexuales así mismo la sexualidad también es una necesidad humana física y emocional que expresamos mediante nuestra personalidad nosotros no somos las mismas personas cuando nacemos cuando tenemos siete años cuando tenemos cincuenta y tres cuando tenemos veinticuatro entonces la sexualidad se va desarrollando poco a poco poco a poco hasta que llegamos a la edad más adulta llegan porque todavía nosotros no llegan y entonces se ven con una pared como la que yo me di cuando hice empecé a hacer el TFG vale las personas adultas mayores claro el primer mi primer objetivo específico fue conocer la evolución del concepto de sexualidad pero el segundo o sea va arraigado con el primero y sigue estando dentro del primero en realidad porque es casi lo mismo yo quería saber digo claro yo ya sé que es la sexualidad pero sé lo que es la sexualidad pero yo quiero estudiar la sexualidad de las personas mayores entonces yo tengo que saber cómo tengo que dirigirme a las personas mayores porque antes se llamaba las personas mayores viejos o o se llamaba a las personas mayores abuelos abuelos no todos son abuelos no todos tienen hijos no todos tienen nietos entonces ¿por qué los encasillamos a todos y los ponemos como abuelos abuelas si realmente no lo son? ¿y viejos? porque tú lo dices ¿no? soy viejo entonces el término correcto es persona adulta mayor o persona mayor si quieres abreviar un poco claro este término es para las personas que oscilan entre los 65 y los 84 años ni de 65 para abajo ni de 84 para arriba ¿por qué? porque antes se le llamaba a estas personas la tercera edad bueno se llamaba tercera edad a todas las personas mayores pero es que hoy en día hay una cuarta edad que va después de los 84 años que tampoco se tiene presente mucho en las investigaciones pero bueno nada nuevo claro de estas personas siempre ha habido prejuicios hacia todo el mundo pero sobre todo para las personas adultas mayores ¿por qué? porque siempre pensamos que son hay dos partes ¿no? están los buenos que dicen hay tenemos que tener los respetos porque son personas mayores tienen experiencias han vivido muchísimo más que nosotros pero es que después está la otra parte la otra parte que dice sí, sí pero es que son unos decrépitos están todo el día mirando a las niñas o las mujeres o las mujeres a los niños o son gruñones son siempre quieren estar solos o se enfadan con facilidad y no esos prejuicios prejuicios hacen que generemos un rechazo a la vejez la gente joven está teniendo un rechazo a la vejez muy grande muy extenso y es algo que debemos cambiar porque en un futuro nosotros seremos esas personas y claro que pasa que no queremos que a nosotros nos encasillen y que nos metan en una habitación y nos dejen ahí porque porque sí porque somos los viejos y ya está pues no eso no es así ¿eso qué hace? ¿ese rechazo qué hace? que exista una marginación al exigir una marginación no son personas porque si tú me marginas como otros colectivos si tú me marginas y estoy sola no va a haber leyes para mí no va a haber actividades para mí no va a haber centros para mí entonces hay que tener bien claro estas cosas nosotros vamos a ser el futuro el futuro mayor entonces tenemos que abrir un poquito nuestra mente y pensar también en los mayores de aula vale después yo fui y dije vale otro otro objetivo que sería distinguir los estereotipos y la visión social con respecto a la sexualidad de las personas mayores ¿qué pasa? que como ya les dije existe una desvalorización de la sexualidad en los mayores que hace que ellos mismos está corroborado por estudios ellos mismos son los que no quieren hablar de su sexualidad porque hablar sobre eso conlleva más prejuicios más estereotipos más mitos más rechazo entonces prefieren no hacerlo así mismo hay una diferenciación de género entre hombres y mujeres empieza por las mujeres porque a las mujeres empiezan a verlas como personas ya no sexuales cuando pierden cuando pierden la capacidad de procreación en cambio los hombres son más libres pueden expresar sus deseos sus sentimientos su libertad sexual como ellos quieren que no se les va a juzgar ¿por qué? ¿es que preguntárselo a la sociedad? ¿qué pasa? que uno de los factores que hace que nosotros seamos felices vamos a ponerlo de esa manera y que tengamos una calidad de vida óptima que seamos saludables y y que nos permite desarrollar nuestras personalidades es la sexualidad entonces si la sexualidad no somos nada así que así que hay que empezar a pensar bien y a plantearnos unas cuantas preguntas además la sexualidad en todo tipo en tener relaciones sexuales en tener vínculos amistosos en expresar nuestros sentimientos nuestros pensamientos hace que seamos menos propensos a tener síntomas depresivos claro cuanto más síntomas depresivos tenemos más solos nos sentimos más nos aislamos peores entonces ¿qué hace eso? la sexualidad hace que tengamos más autoestima por ejemplo nosotros como jóvenes si nos sentimos deseados nos sentimos queridos vemos que aportamos tenemos una una autoestima mayor díganme que no y claro eso ¿qué hace? que cuanto mejor te sientas tú mejor van a ser tus relaciones con las otras personas además algo que es un obstáculo muy fuerte para estas personas mayores es que seguimos viéndolos como personas dependientes los englobamos en un ají el pobrecito tenemos que hacerlo todo por ellos no pueden estar solos claro ¿eso qué hace? que nosotros pensemos que ellos no son seres sociales y tampoco seres sexuales pero estamos muy equivocados porque seguiremos siendo seres sexuales y sociales hasta que nos moramos vale cuando yo ya terminé de ver toda esta locura de plantearme muchísimas cosas gracias a la sexualidad dije vale yo voy a ser trabajadora social ¿qué es lo que voy a hacer yo por ellos? ¿qué función voy a tener yo cuando ellos cuando ellos me vengan a una residencia y me digan que no sé es que no pueden expresar sus emociones porque piensan que la gente los va a criticar o que no puedan tener relaciones sexuales mismos porque estamos siempre encima de ellos y siempre controlándolos pues claro me planteé la última pregunta de objetivo específico que sería examinar la función del trabajo social en la intervención profesional relacionada con la sexualidad de las personas adultas mayores en la intervención social gerontológica que es la que engloba a las personas mayores en un ámbito de residencias y esos servicios que los ayudan el objetivo principal es comprender y modificar su realidad mediante una valoración de las demandas y una intervención realizada y diseñada por nosotros en conjunto con otros profesionales para dar respuestas a todas sus necesidades y claro después dije ¿qué puedo seguir haciendo yo como trabajadora social por ellos? entonces dije vale pues vamos a investigar un poco entonces nuestro apoyo y la intervención de los trabajadores sociales con estas personas es una parte muy fundamental un tema muy importante para que ellos puedan expresar su sexualidad ¿por qué? porque hay que tener en cuenta siempre todos los ámbitos de las personas de su vida de su historia familiar todas las dimensiones para así poder tener una atención más integral más globalizadora de lo que hacer con esas personas ¿qué pasa? que el trabajo social no ve como como se dice como un tema de interés a la sexualidad porque para muchas personas la sexualidad sigue siendo un ámbito privado y no debe estar ligado con lo social entonces hay que abrir un poco la mente porque podemos ser muy buenos para ayudarlos a expresar su sexualidad o muy malos según las ideas que tengamos arraigadas de la sociedad en la que vivimos y nuestras propias costumbres algo fundamental muy fundamental para que este proceso pueda dar vida es que las personas mayores tienen que ser agentes activos no podemos hacerlo nosotros por ellos no podemos expresar la sexualidad nosotros por ellos sino que tienen que hacerlo ellos son ellos los que nos tienen que decir las demandas que tienen son ellos los que nos tienen que decir las necesidades son ellos quienes tienen que tener una capacidad de decisión y son ellos los que tienen que fomentar su propia autonomía porque si no se van a estancar y claramente si te estancas pues nos sigues es sumamente importante creo que es lo más importante de todo que cuando trabajamos con estas personas hay que entender que nosotros tenemos que proteger tanto su intimidad su honor como su privacidad a través de nuestro trabajo de nuestra labor porque si no protegemos lo que ellos nos están dando lo que ellos nos están mostrando se van a cerrar las manda otra vez y todo el proceso habrá servido para nada por último como conclusión quiero decir que es algo más personal ¿no? pero que nos nos conlleva a todos tenemos que luchar por los derechos sexuales de las personas que mayores de ahora como ya dije antes pero quiero reiterarlo porque nosotros vamos a ser ellos y si no luchamos nosotros por ellos nadie va a luchar por ellos porque ellos siguen sin tener su voz entonces si no luchamos por ellos nosotros nos vamos a ver en la misma situación o peor y eso va a llevar a que nosotros nos sintamos solos aislados y se fomente la soledad entonces tenemos que luchar porque este tema se se investigue porque no hay mucha literatura sobre este tema la literatura que hay es siempre de lo mismo nunca salen de la misma base que es los mitos y los prejuicios que tenemos sobre las personas pero claro si no derribamos esos mitos y esos prejuicios nos vamos a quedar en las mismas otra vez entonces pues eso yo los invito a a investigar sobre el tema porque hay muchísima literatura muy interesante que los puede ayudar a abrir su mente y ayudarlos en un futuro y yo ya vamos a estudiar con Javier Arencivia el título de su trabajo de fin de grado es el humor negro como fuente de discriminación está tutorizado por Noelia Suárez y este trabajo realiza análisis de la bibliografía existente sobre la producción de discriminación a través de los discursos humorísticos y cómicos realizando una contextualización general del humor para posteriormente tratar el humor negro en su dimensión discriminatoria y terminar con propuestas sobre la intervención social en el tema cuando quieras bueno muchas gracias por asistir he de decirles que aunque parezca que no tenga nada que ver con los temas que han puesto mis compañeras finalmente daré pinceladas de lo que tiene que ver con la sexualidad y con el género y bueno les voy a empezar contando como surgió el tema un día en mi casa digo tengo que elegir el tema del TFG ya no sé cómo hacerlo tenía una lista inmensa de temas y dije pero no me relaciono con ninguno de ellos yo creo que si haría un trabajo de esto no lo disfrutaría tanto entonces pensé creo que es mejor buscar un tema que sea algo personal que lo pueda disfrutar más que sea novedoso e importante y pensé el humor es algo que constituye algo muy importante en mi vida porque me ha acompañado siempre tanto en lo bueno como en lo malo y dije ¿y por qué no? entonces pensé al principio en ubicarlo en su parte positiva en cuanto empoderamiento y superación pero también pensé que el humor puede ser algo muy serio y entonces digo ¿por qué no tratarlo en su dimensión negativa y en la posible discriminación que se puede crear a través de este? y entonces acepté ese tema como válido y me planteé los siguientes objetivos el más general realizar una monografía ¿no? de la literatura existente sobre el humor negro como fuente de discriminación de ciertos colectivos sociales una vez pensé este objetivo general dije ¿cuáles son los medios a través de los cuales se difunde el humor? porque no solamente se trata de un chiste puede encontrarse en la televisión puede encontrarse en un periódico puede encontrarse en la radio el segundo específico que me marqué fue identificar los posibles tipos de tumor negro discriminatorio que existen y el impacto del uso de esto en la vida de las personas dije de nada sirve conocer los tipos que hay si no sabemos cómo puede repercutir en cuanto a discriminación en las personas ¿no? y por último dándole la visión del trabajo social considerar la intervención social en la supresión de los discursos del odio que pueden resultar del humor negro discriminatorio antes que nada considero importante definir lo que es el humor históricamente no tenía este significado sino que se le atribuía a lo médico el humor era los líquidos del cuerpo que regulaban las emociones eso ha ido evolucionando hasta considerarse el humor como una disposición interna un modo de percibir y vivir la realidad es decir actuar en base a lo que se nos presenta nos reímos lloramos gritamos eso sería el humor muchas veces lo solemos acompañar de palabras como sentido del humor mal humor buen humor la controversia social que hay actualmente sobre el humor es el establecimiento de límites donde acaba donde comienza el humor pues existen dos posturas contrapuestas quienes dicen que la libertad de expresión es ineludible y por tanto hay que utilizarla y quienes dicen que puede darse una posible vulneración de los derechos humanos por el derecho al honor de las personas que se puede haber herido o roto sin embargo en este debate hay que tener en cuenta diversos aspectos por ejemplo la procedencia de la risa si yo me río de la clase política del sistema económico se considerará una crítica sin embargo si yo me río de el hombre negro que se encuentra tirado en la calle puede considerarse violencia simbólica porque me estoy riendo de alguien que tiene peor posición o menor poder hegemónico que yo sin embargo a la hora de aprobar o desaprobar ese humor también tenemos que hacer referencia a las creencias y los pensamientos que tengamos sobre el objeto de risa no es lo mismo el contexto cultural en el que se desarrolla una persona u otra entonces los estereotipos los prejuicios la socialización que hemos tenido en definitiva influye determinantemente en cómo consideremos ese tipo de humor ya hablando de humor negro hay que decir que el término surge a partir de la teoría de los colores de goete que establece que los colores se refieren a una emoción el azul suele ser como algo de alegría el gris suele ser algo nostálgico pues el negro es lo tétrico lo que rompe con las reglas lo políticamente incorrecto entonces el humor ennegrecido es el que ubica la comicidad lo políticamente incorrecto en la tragresión de las normas y en la crítica moral y ética esto lo ha hecho históricamente a través de la ironía la sátira la parodia que es fundamental para la crítica social y el cuestionamiento establecido que se relaciona con este tipo de humor muchas personas dicen que es un humor conceptual esto es que las personas que realizan este tipo de humor se consideran superiores a las demás porque quienes practican el humor negro son intelectualmente superiores y esto les faculta a ellos de hacerlo de una forma más agresiva y por lo tanto imponer sus discursos humorísticos un ejemplo que les pongo de humor negro le dije no juegues a la ruleta rusa le entró por un oído y le salió por el otro es una forma de plantear un discurso humorístico acerca de una práctica que bueno ya si hablamos del humor negro en su dimensión discriminatoria vemos que en este se da la violencia simbólica es decir nos reímos de alguien como dije antes que tiene menor poder y esto se da en el ámbito de las relaciones sociales en los discursos humorísticos pues se dan a través de los diálogos entre personas a través de la televisión que vemos o las series cómicas y se dan en forma de microagresiones y más concretamente de microinsultos que son faltas de respeto a la identidad ajena y microinvalidaciones que es la subordinación del objeto de risa ya sea un grupo o una persona a la norma dominante hay que aclarar que el prefijo micro no se trata que sean pequeños sino que son prácticamente imperceptibles y por lo tanto se interiorizan como mismo se encuentran expuestos Forte y Ferguson hablan de la teoría de la norma prejuiciosa para explicar cómo se interiorizan esos prejuicios y estereotipos que conlleva el humor negro discriminatorio y habla de un contrato cómico dos partes el que hace el chiste y el que lo recibe firman con una norma de levedad esto es que el discurso que se va a decir el discurso humorístico es solo un chiste no se debe tomar en serio porque solo es una broma seguramente lo han escuchado ahora está con el meme de chill pues esa sería la norma de levedad y en base a esto se crea una norma emergente dependiendo de los prejuicios los estereotipos que tenga la otra persona le da una pauta sobre la que actuar en el discurso que se cuenta es decir si yo por ejemplo hago un chiste de que los gitanos te van a robar y que es un estereotipo dependiendo de los conocimientos que tenga la otra persona pues actuará en base a eso cuando vea a un gitano por la calle por ejemplo vale yo consideré diferentes tipos de humor discriminatorio sin embargo me voy a centrar en dos posteriormente pero también en el humor subversivo de esta discriminación que es lo que utilizan las personas para despojarse de esos prejuicios de esa discriminación que les supone entonces primero hablé del humor capacitista que es el que utiliza las personas para reírse de las personas con discapacidad por no ajustarse a esa funcionalidad o esa normalidad social que se le presupone a una persona aquí pongo un ejemplo también de un tweet que dice hoy hice un chiste sobre niños con discapacidad mental delante de una señora y su hijo que tiene síndrome de Down la señora se molestó bastante y la verdad que no sé por qué si su hijo ni siquiera entendió el chiste un ejemplo por ejemplo de humor creep que es el humor tuyido en español que es una reapropiación de un insulto que se le suele decir a las personas con discapacidad el cien pies que es un cómico colombiano si lo buscan en el instagram les sale que expone su situación de discapacidad de forma humorística errazando su identidad tengo discapacidad y no pasa nada también destaque el humor racista que es el que utilizan para reírse de las personas que no se adaptan al concepto de blanquitud y a su frente el humor racial subversivo este se trata principalmente de exponer una situación discriminatoria que se da pero a la inversa por ejemplo yo no soy racista a mi me encantan los blancos tengo muchos amigos blancos pero no los quiero en mi familia lo dice una persona negra vale el humor LGTB es uno de los que me voy a centrar es el que una reproducción de la LGTB y se ríe de las personas por no adaptarse a la a la sexualidad predominante y existen diferentes prejuicios y estereotipos como que son anormales que la sexualidad la llevan a otro estemo son incapaces de mantener relaciones afectivas estables o son sinónimos de enfermedad por eso mismo y en base a eso este colectivo ha utilizado el humor LGTBQ plus es el que utilizan principalmente para apoderarse de los insultos que le han dado históricamente maricón bollera que muchas veces se lo llaman entre ellos como signo de identidad y pongo de ejemplo el Gaysper que lo utilizó Vox para exponer los enemigos de la sociedad y el colectivo lo utilizó como un fantasma con la bandera arcoíl y ahora resulta que es la mascota del colectivo por último destaque el humor machista o sexista que es una reproducción del patriarcado no solo para subordinar a las mujeres sino también para enaltecer la figura del hombre y se dan numerosos estereotipos como que el hogar es el espacio de socialización de las mujeres que solamente son objetos sexuales como podemos ver en la publicidad esta de placas solares que pone ponlas mirando para el sur y una mujer semidasnuda y numerosos estereotipos que también se relacionan con prácticas machistas las mujeres también han utilizado el humor feminista para hacer frente a esto una de las figuras representativas del humor feminista es Patricia Zornosa que hace frente al término feminaz y se pregunta ¿cuál es el holocausto feminaz? hombres teniendo que planchar sus propias camisas también estamos en la en el emplazamiento de nos ubicamos en el posicionamiento feminista o denigramos a los hombres y nos ponemos en un emplazamiento hembrista ahí también se encuentra una controversia social vale ya hablando de en términos de trabajo social la principal manifestación del humor negro es el discurso del odio que es entendido como cualquier expresión de opinión o idea basada en el desprecio y la animadversión hacia personas o colectivos a los que se desea el mal existen iniciativas gubernamentales poco conocidas también pero que se encuentran actualmente cuestionadas no solo por su eficacia porque los delitos los discursos del odio se dan sobre todo en las redes sociales y es muy difícil abarcar todo el contenido que se propaga sino también por el principio de neutralidad que debe tener el estado en cuanto a ideología y no debe posicionarse por ejemplo en un discurso humorístico por esa razón destaco yo la intervención social como uno de los métodos más eficaces para hacer frente al discurso del odio como campañas contra el discurso del odio en internet ya sea exponiendo de forma positiva a los colectivos que son objetos de risa para eliminar esos prejuicios y estereotipos y también a través de estrategias educativas y formativas que dan lugar a un pensamiento crítico y reflexivo de la situación que se nos expone y no seguir fomentando el uso de este en las conclusiones de mi trabajo me centré en las propuestas que daría yo para intervenir en el ámbito social en este ámbito y principalmente una mayor indagación científica para tener conocimiento sobre este tema que nos permitan conocer más sobre todo el funcionamiento de la interiorización de los estereotipos y los prejuicios también el establecimiento de un marco jurídico específico porque no existe nada actualmente que regule los discursos del odio ni los delitos de odio simplemente artículos sueltos en algunas leyes como la constitución o el código penal y por último la intervención del trabajo social yo lo ubico en varias perspectivas como dije antes en la eliminación de estereotipos y prejuicios pero también en el ciberactivismo en crear comunidades en internet en las que se denuncie y se condene el uso discriminatorio del humor y también a través del humor supersivo como dije antes porque puede ser una estrategia muy buena de empoderamiento de las víctimas y sobre todo de enaltecimiento me gustaría finalizar con una frase que puse en el TFG que dice lo siguiente les aseguro que tenemos un material inagotable para la risa y necesitamos tanto reír porque la risa es la forma más inmediata de la liberación que nos aprisiona la liberación de lo que nos oprime del distanciamiento de lo que nos aprisiona muchas gracias bueno antes de las preguntas ¿no? ¿se va a hacer las conclusiones? ¿sí? ¿y después pasamos a las preguntas? bien exactamente bueno conclusiones solo son tres diapositivas no se preocupen y una y una reportada y una reportada bueno nuestras conclusiones a ver vale ¿qué pasó? es complicado ahí muy bien bueno algunas conclusiones que nosotros tuvimos en común porque al final ciertamente los cuatro trabajos son muy distintos pero sí que giran en torno a algo bastante común como es el género la sexualidad de las personas y una cosa que sí que valorábamos era algo que rescató que dijo antes Ate es que parece que la sexualidad es algo del ámbito privado y así lo tenemos súper asumido ¿no? es algo que es parte de la privacidad de las personas pero luego te pones a mirar y es mentira la sexualidad aparece en todas partes es un chiste en un comentario en cómo nos relacionamos en una serie allá donde mires está la sexualidad y está esa mirada vigilante de cómo debe ser la sexualidad entonces privado privado no es y ese tabú y esa censura que se ha creado en torno a la sexualidad nos está perjudicando y no nos está permitiendo avanzar como deberíamos desde el trabajo social tenemos que luchar contra eso tenemos que luchar contra eso pero luego nos paramos a ver nuestro plan de estudios y el único momento en el que se trata la sexualidad y tampoco de una manera central es una optativa que es una optativa maravillosa que todos hemos cursado y por eso estamos aquí en esta aventura del proyecto con Noe pero claro es que hay personas de clase que por ejemplo no la eligieron y terminaron trabajo social sin haber tenido ni una sola asignatura en torno a la sexualidad entonces si no paramos de decir que la sexualidad es algo vital en la vida de las personas que todos somos seres sexuales que nadie es ajeno a esto ¿cómo es posible que no tenga más peso? y queremos reivindicar un poco pues la necesidad que en el plan de estudios se vea la importancia que se merece al ámbito de la sexualidad y del género y finalmente dado que por ejemplo en la carrera no tenemos este espacio y que bueno pues no todo el mundo estudia una carrera social es muy importante crear espacios donde podamos hablar de esto espacios donde podamos reflexionar espacios donde podamos investigar esto ahora mismo para nosotros está siendo el proyecto que hemos formado este grupo de estudios porque nosotros pues una vez al mes o cada dos meses nos estamos viendo y estamos pensando estamos compartiendo estamos construyendo y estamos intentando hacerlo evitando todos esos tabúes y esas censuras que normalmente no nos permiten hablar con normalidad entonces creemos que es muy importante generar esos espacios acercarnos a ellos y sobre todo pues les animamos a pensar en el espacio que ustedes quieran que ese espacio puede ser acercarnos a nosotros y ver si pueden venir a una reunión nosotros encantadas pero también puede ser con otras personas también pueden buscar algo menos académico también pueden ir buscando sus grupos y sus espacios sus lecturas pero lo que importa es que no dejen de pensar y sigan reflexionando y construyendo y deconstruyendo muchas cosas también y bueno en base a eso por favor me caso gracias que se ha puesto un poco rebelde la rebeldía está bien tenemos este código QF voy a estar la flecha adelante espero que lo puedan leer en el que hemos puesto una paginita primero de recomendaciones que hay recomendaciones como de cada una de las temáticas hechas por las personas que hemos realizado los trabajos son recomendaciones un poco más amables de ay léete este librito mírate este show no porque a ver no todo el mundo quiere hincar los codos abrir una tesis doctoral y ponerse a leerla yo entiendo que eso es duro pero es duro es duro pero tenemos unas recomendaciones así como más amables y luego además por si prefieren las tesis doctorales tenemos las bibliografías completas ya les advierto que hay una página de recomendaciones y a lo mejor 18 de bibliografías vale pero están las bibliografías de cada uno de los trabajos para que puedan investigar quien quiera a fondo sobre de dónde hemos sacado nosotros todas estas ideas que hemos soltado y ahora sí pues damos paso a turno de de preguntas muchas gracias por escuchar todo este tiempo muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.